Ayer finalizaron los debates en el juicio de fondo, seguido contra los acusados del asesinato de la menor Emily Peguero. Hablamos de Marlin y Marlon Martínez. Las partes tanto de la defensa como los querellantes presentaron conclusiones y expectativas y respectivas réplicas, retirándose el tribunal a deliberar para emitir un fallo. Abogados consultados este jueves sobre qué se espera en la sentencia manifestaron. Se va a hacer justicia y precisamente creo que los jueces están capacitados, tienen el valor para imponer la pena que va. Porque realmente como se ha llevado el proceso, es precisamente como ellos han sabido manejar los jueces, o sea me refiero a los jueces, no me refiero al Ministerio Público, porque se han cometido errores. O sea, la parte acusadora ha cometido unos errores que realmente para aplicar la ley ahí los jueces tienen que ser precisamente muy cautos en cuanto a eso. Hay una situación de hecho y otra situación de derecho. No se le debe restar méritos a la defensa que ha hecho la abogada de Marlin. Ella es una tolete. Pero hay un hecho que el pueblo está esperando una sanción ejemplar y ya los tribunales serán sabios y aplicarán el derecho tal y como debe ser. Que es una decisión muy, debe ser una decisión muy sopesada por parte de los jueces. Porque hay muchas cosas que no se probaron y cosas que sí se probaron que pudiera dar al traste de que esta persona pueda salir libre. No sé si me entiende, si se prueba que ella ocultó el cadáver o que se confabuló para ocultar, ordenó al boli, que ocultar el cadáver es evidente que estando el boli suelto, bajo un criterio de oportunidad y no es un autor principal, no puede haber complicidad. Máximo es cuando en delito no existe la complicidad como dice la ley. Bueno, la expectativa como abogado que yo tengo, como abogado que yo tengo es que se implante el derecho, la justicia. Es decir, que el populismo penal no se implemente como se ha dado a nivel de prensa, sino que sea en buen derecho que fallen los jueces. Penalmente es difícil retener la responsabilidad a Marlin Martínez y eso es un asunto que ya no pudo demostrar el Ministerio Público. Lo referente a la complicidad en lo que respecta al ocultamiento del cadáver, únicamente fue lo que se pudo demostrar. Entonces yo entiendo que la pena debe ir dirigida en torno a ese tipo penal, no así en torno al homicidio, porque no se ha demostrado la existencia de complicidad en el tipo penal de homicidio. Será el próximo miércoles 7 de noviembre cuando el segundo tribunal colegiado de lectura a la sentencia con la condena imponible a los dos imputados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.